No tenemos ninguna novedad, reclamamos la visita, salieron en todos los canales que iban a dar la visita, estamos esperando, no tenemos beneficio, no tenemos nada, queremos ver a nuestros familiares, por eso estamos acá, chicas. Mirá, nosotros estamos indignados porque resulta que ahora dicen que recién están trabajando, cuando hace rato que estamos sin poder ver a nuestros familiares. Están presos, sí, pero están pagando, por lo tanto nosotros también necesitamos la visita. Yo te digo que estoy indignada por el tema de que, con el tema de la pandemia, no recibimos visita, pero los chicos sí los pueden llevar a Gualeguaychú, de Gualeguay a Gualeguay, a Paraná, hacen un desastre. Entonces estamos indignados porque toda esta gente que está acá tenemos hijos, tenemos nietos. Mi hijo tiene seis hijos que hace dos años que no ve, el marido de ella tiene hijos, todos tenemos hijos, todos tenemos derechos, porque son seres humanos, ¿me entendés? Y necesitamos que nos dé la respuesta, que sea favorable. ¿Cuánto tiempo que no ve a su familiar? ¿Dónde está en la unidad penal número uno? Sí, yo a mi hijo no lo veo hace siete meses, no tengo ningún tipo de contacto, tampoco tiene celular, solamente le llamo al fijo del pabellón y tenemos muy poco contacto. Yo no sé, a él lo operaron en febrero, no lo llevan al médico, no sé nada de nada, no tenemos ningún tipo de contacto, solamente acercarle las pertenencias, nada más. ¿Durante cuánto tiempo van a perdurar ustedes aquí con esta medida? Señora jueza, Cecilia, no dé una respuesta, queremos una respuesta hoy, de acá no nos vamos. Yo tengo a mi marido en Gualeguachú, está con la prótesis, le estoy peleando a la domiciliaria hace cuatro meses, o sea, se la dieron sin ni siquiera los permisos, sin papeles, sin nada. Ahora a mí me están haciendo muchos papeles, sin embargo, si mi marido está en Gualeguachú, que es de acá de Paraná, sin la prótesis, yo vengo hace como tres meses que vengo peleando, y no me la dan. Yo lo tengo en el penal de Victoria y no hay respuesta de nada, ellos siempre hacen lo mismo.